Bueno, creo que ha habido diferentes fases y diferentes alternativas en el marcador. Primero hay que decir que es un partido yo creo que muy igualado, absolutamente igualado durante todo el partido. Pero desde el principio creo que hemos salido fríos. Bilbao se ha aprovechado de esto para sacar una buena ventaja. Ha sacado 10 puntos de renta y poco a poco ya en el segundo cuarto ya nos hemos ido metiendo, con lo cual el partido se ha igualado bastante. Ha salido la misma tónica durante la segunda parte, el tercer cuarto, hasta que ha habido momentos que nos hemos puesto arriba. Incluso ha habido un momento que ha sido un momento de posible inflexión, que ha sido la falta en ataque de Jones. Y había un triple que metía Topper y eso nos hubiera puesto 5 arriba. Y de ahí ha cambiado el resultado. Ese triple yo creo que es a considerar el no meterlo, el no haberlo podido meter. Y también es a considerar el triple que ha metido Monbrú con la canasta, con la sirena. O sea, con la bocina tocando, que también posiblemente a veces la suerte influye. Un triple que no ha entrado en una falta yo creo que dudosa. Y otro triple que ha entrado en un final de bocina. Eso ha dicho que se abriera la diferencia. Y al final hemos estado peleando por el básquet de Averas y al final no ha podido ser. Yo creo que el resultado, ya os digo, yo creo que ha ido todo el partido muy igualado. Y bueno, pues esta es la diferencia seguramente que ha habido desde el principio. Pero creo que hemos luchado y hemos peleado incluso para poder ganar el partido. Sí, buenas tardes. ¿Os habéis compuesto la emisión de Frank Philippi? Es un jugador que habitualmente no cuenta mucho en minutos en el Bilbo Agusti. ¿Os habéis compuesto, digamos, como sorpresa? Bueno, podemos cambiar los nombres, ¿no? Si pensábamos en Basiliadis, estábamos hablando de Basiliadis y no ha jugado Basiliadis y cambia a Philippi. Y bueno, podría haber sido uno por el otro, ¿no? Pero realmente uno ha cumplido muy bien, ha hecho el papel que le tocaba y seguramente no lo hemos defendido como tocaba. No ha habido la misma actividad de todo lo que habíamos hablado con Basiliadis, con la defensa de él. En el tema sobre todo de cambios defensivos, pues realmente no lo hemos ejecutado. Y cuando se le ha defendido, no se le ha defendido con la intensidad. Y sobre todo tácticamente, como lo que habíamos hablado con el caso de Basiliadis, que evidentemente era la misma situación. ¿Cómo ves la pelea desde la cuarta plaza hasta el octavo? Bueno, yo creo que está todo muy apretado, ¿no? Está claro que ahora mismo todo el mundo está peleando por algo y, bueno, está muy complicado. Seguramente a Bilbao se le ha puesto hoy mucho más fácil. Todavía le queda un partido para jugar y, evidentemente, era un partido complicado para ellos hoy. Y si lo han salvado, pues tienen muchas más opciones ahora de esa cuarta plaza que nosotros. Evidentemente porque nos han ganado el Vázquez de Averas, ¿no? Si nosotros hubiéramos ganado el Vázquez de Averas, pues bueno, estaría todavía ahí. Pero ahora yo creo que seguramente ellos tienen muchas opciones de pelearlo. No sé si con Valencia, pero tienen muchas opciones de pelearlo para la cuarta plaza. ¿Alguna pregunta más? ¿Vale? Venga, gracias, eh. Hasta luego.